Es hacer un expositor de los cuatro museos que tiene la Universidad, que no se conocen tanto, y también de sus colecciones. Es sacar un poco lo más representativo de cada museo para que todo el campus y todo el conjunto de la Universidad lo pueda conocer y sepa que existe. Los cuatro museos que hoy en día tiene la Universidad son el Museo de Juguete, el Museo del Campus Escultóric, desde noviembre, reconocido como Museo al Aire Libre, el Museo de Informática y el Museo de Telecomunicaciones. Y luego hay también un conjunto de colecciones artísticas de gran valor. Lo más sencillo es visitar la página web del Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV y ahí están todas las características del plano de la UPV donde se encuentra el museo, el día de visitas guiadas, porque se puede solicitar una visita guiada, los horarios, etc. Gracias. 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 Gracias.